Y ahora nos comunicamos vía Skype con el preso político excarcelado Bayron Estrada, estudiante universitario de la UNAM León, que fue expulsado por demandar la autonomía universitaria y por participar en la protesta cívica contra la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, Bayron. Buenas noches, Carlos Fernando. Bayron, te vimos el domingo pasado en la marcha de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué significa para el movimiento de estudiantes universitarios esta movilización que se hizo acá? Pues mira, es parte de todo el proceso de unidad que se está buscando con nuestros hermanos nicaragüenses exiliados y también con todo un proceso en el cual nosotros los nicaragüenses tenemos que abrazarnos como hermanos y más lo que están sufriendo, ¿verdad? nuestros hermanos que están en Costa Rica y en otros países y por eso me sumé a la marcha de este domingo encabezada por el movimiento campesino y con el son de abrazar a nuestros hermanos exiliados y también pues solidarizarnos con todo lo que está pasando en este país. Regresaste el lunes a Nicaragua y fuiste detenido en la frontera de Peñablanca durante más de una hora. ¿Por qué te detuvieron? ¿Por qué te interrogó la policía? Bajo ninguna circunstancia se me dijo el por qué me interrogaban, por qué me quitaban mi bandera de Nicaragua, por qué me quitaban una constitución política. Nunca se me dijo el por qué de la interrogación, simple y sencillamente dijeron que eran órdenes de arriba los que ellos estaban siguiendo y tenían que hacer el cumplimiento de sus órdenes mayores. Fue retenido mi pasaporte y me fueron a traer alrededor de seis antimotines con dos trabajadores del Ministerio de Gobernación y me dijeron que me dirigiera hacia una oficina. Ahí cerraron la oficina y me estaban preguntando pues de qué partido era y de qué, por qué, qué andaba haciendo en Costa Rica y dónde vivía y me tuvieron retenido por más de una hora y media. ¿Cuál es tu situación legal en Nicaragua frente al juicio político que enfrentaste por parte del régimen? ¿Estás libre completamente o estás enfrentando todavía cargos judiciales? No, no estoy enfrentando ningún cargo. Yo salí en el grupo bajo la ley de amnistía, una ley completamente inconstitucional porque no he cometido ningún delito, una ley que por ende no limpia porque nunca me probaron algún delito, no fui enjuiciado bajo ninguna circunstancia, simple y sencillamente tenía una acusación y nunca me la comprobaron. En este momento sí se dio una ley de amnistía en donde limpiaron nuestros delitos y en mi caso limpiaron mis delitos puestos por la Policía Nacional Orteguista y por paramilitares y testigos falsos de este país. Ha llegado al Frente Sandinista y por lo tanto me liberaron. Pero esta libertad que tenemos es condicionada, una libertad en la cual no podemos salir a la calle, no puedo estar en mi casa, sigo siendo reprimido, siguen siendo mis derechos constitucionales violentados, es decir, a diario en mi casa se presentan paramilitares por la noche a ofender a mi familia y a tratar de abrir las puertas de mi casa, ya lo han intentado hacer dos veces. Y policía orteguista por la mañana, siempre hay dos patrullas afuera de mi casa y siempre es un acoso continuo, amenazas en las redes sociales y amenazas por las noches afuera de mi casa por más de 15 paramilitares encabezados por Camilo Báez, hijo de una diputada sandinista de León. Bayron, ¿cuál es la situación de la Universidad Nacional de León de la cual fuiste expulsado junto con otros estudiantes que demandaron autonomía universitaria? La universidad está tomada por las autoridades, por la UNEM, por la policía, ¿se puede demandar autonomía universitaria en una León? Es lamentable, Carlos. La universidad está completamente tomada por paramilitares, policía orteguista dentro de la universidad. La UNAM León está tomada por lo que son unos usurpadores, está secuestrada a nuestra universidad por el grupo del CUM, UNAM León, que son presidentes de facultades completamente ilegítimos, que nadie votó por ellos. Una rectora inconstitucional y además violadora de estatutos universitarios y además existe que en la universidad, Carlos, completamente nadie puede alzar la voz. Hay persecución a los estudiantes que participaron en las protestas, hay persecución a nuestros maestros que a diario nos apoyaron y también están exigiendo libertad de cátedra. Hay persecución en las situaciones de notas cuando le votan las clases por la Secretaría Académica de las Facultades. Es decir, la Universidad UNAM León y las universidades públicas de este país están completamente tomadas por el Frente Sandinista y no son más que un acto partidario, no son más que espacios donde el Frente Sandinista está tomado y no quiere entregar las aulas de clases. ¿Qué alternativas tienen los estudiantes de las universidades públicas que lideraron la protesta de abril en León, en la UNI, en la UNAM Managua, en la UNA, en Matagalpa, en Carazo, en diferentes recintos universitarios? Este movimiento que llegó a tener tanta fuerza y que prácticamente puso en jaque a la dictadura tiene capacidad de resistir, tiene capacidad de recuperar esos espacios de presión en las universidades. Claro. Mira, nosotros estamos trabajando dentro de nuestra universidad y también estamos trabajando dentro de nuestras facultades, Carlos, por medio de alumnos activos en la universidad. Vamos y estamos haciendo el esfuerzo por iniciar un proceso de exigencias de elección en nuestras facultades y también exigencias hacia la decanatura que se ejerza presión desde la decanatura y desde la rectoría por el restablecimiento dentro de nuestros derechos en los estatutos. Y hemos hecho denuncias y vamos a seguir haciendo denuncias dentro de lo que tenemos como derechos humanos en Nicaragua y a nivel internacional. Además de esto, estamos hablando con diferentes federaciones centroamericanas estudiantiles de las universidades públicas como El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, los cuales estamos ejerciendo un tema para denunciar todos los procesos de convenios que tienen las universidades públicas de Nicaragua y sobre todo UNEN, que son procesos de alianza para estudios y además para espacios en donde pueden converger jóvenes capacitados y estudiantes de las universidades para poder lograr en conjunto consensos. Y esto es lo que estamos haciendo. Este viernes se anunció una reorganización de la Alianza Cívica, se creó un consejo directivo, se crearon distintas comisiones, en ese consejo directivo está participando el estudiante Edwin Carcache. ¿Qué representa para ustedes la Alianza Cívica? ¿El Movimiento Estudiantil Universitario está en esta organización? ¿Está en la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Qué expectativas tienen de que se produzca una unidad nacional para presionar a la dictadura? El Movimiento Estudiantil 19 de abril, UNAM León, tiene espacios dentro de la UNAP, dentro de la Alianza. Nuestro representante ante la Alianza es Luis Quirós, de la Facultad de Humanidades, y nuestro representante ante la Articulación de Movimientos Sociales Convergeas, en todo el proceso de lo que es la UNAP, pues Amaya Coppens. Y todo este proceso esperamos que con la nueva convergencia, con la nueva distribución de roles que se ha hecho en la Alianza Cívica, esperemos que ahora haya más apertura para escuchar a los diferentes sectores, al pueblo en sí, haya más apertura en poder escuchar nuestras demandas, y es lo que queremos que lleven ante una negociación o, de no ser así, nuestra exigencia ante las profundidades a las que ellos van a tomar y las decisiones a las cuales van a tomar. Que se nos tome en cuenta como jóvenes y como estudiantes, y que se le escuche al pueblo en sus necesidades y sus demandas. Bayron, ¿qué te dejó la cárcel? A tu persona, a los dirigentes estudiantiles que estuvieron presos. ¿Los presos políticos escarcelados representan una fuerza política? Nos ha dejado la dignidad, el valor humano que tiene la población nicaragüense en nosotros, nos ha dejado la responsabilidad de tener mejores seres humanos para servir a los seres humanos. Nuestro compromiso es exigir cambios, nuestro compromiso como estudiantes, como encarcelados, como nicaragüenses, es querer una Nicaragua por y para todos en un Estado de Derecho y una Nicaragua en donde se respeten los derechos humanos y en donde se respeten los derechos constitucionales. Abarca todo, ¿verdad? No somos, en mi caso no soy una organización política, en el caso del movimiento no es una organización política, pero sí es una organización en donde escuchamos al pueblo y queremos hacer exigencias ante los espacios que tenemos, ¿verdad? Escuchando al pueblo y también participando de los espacios. Gracias a Bayron Estrada, estudiante universitario de la UNAM León, preso político, excarcelado. ¡Gracias! Encarás del desafio ¡Gracias!